¡Me llevo guaj! ¡Aaah! ¡Me! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no me lo esperaba ¡No me llevo guaj! ¡Aaah! ¡Iba! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Qué? otra vez, dime cuenta en el parque que estaba en el parque, sacaste la plata para comprar los 20 millones de pesos como asi vale ahora estoy buscando vale eso si me interesa ajá por el palo este bolso es mio este bolso es mio este bolso es mio miro me pega con mi ropa es mio no 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 es que a mi no me interesa que tu mujer haya ido al parque haya ido para donde le de la gana este bolso es mio este es mi outfit de hoy me pega con mi ropa osea a mi no me interesa aqui estas equivocado este bolso es mio estas equivocado este bolso es mio amigo despeje el aria que esta es mia soy mi mujer a mi no me interesa quien es tu mujer este bolso es mio mira me pega con mi ropa es mio a mi no me interesa chavo hablaste de aqui que esta vaina es mia es mio este bolso es mio claro es mio si 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 este bolso es mio que te crees tu pues es como venezolana y habla como feo esta vaina es mia si te lo dejo es mio es mio porque te lo vas a llevar es mio porque te lo vas a llevar es mucho verdad corones yo que ando limpia se abre esta vaina corones 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 porque es que a mi no me interesa nada aqui te tocando lo me asi es 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 ¡Suscríbete al canal!